Hola, Cáncer. Hoy es sábado 13 de enero de 2018 y este es un ciclo de momentos agradables que augura un inicio de año que acabamos de empezar cargado de posibilidades y de elementos interesantes. Inclusive, los cambios que ocurrirán en el mismo tendrán un efecto positivo dentro de tu propia realidad. Lo que te propongas lo podrás conseguir, pero debes evitar a toda costa ser víctima de personas poco escrupulosas y manipuladoras que se te acercarán manipulando tu ego para obtener ventajas de ti. No olvides que tu regente planetario aún está un poco tenso y podría sufrir algunas malas interpretaciones. Vamos ahora con el amor, la salud y el trabajo en tu día de hoy. En la salud, te sientes tranquilo interiormente y te envuelve un sentimiento de paz y de armonía. No lo eches a perder por nada del mundo. Acuérdate de que tu salud se fortalece a medida en que tu vida interior es más sedada, organizada y calmada. Vamos ahora con el trabajo. En el trabajo, si algo pasó la semana pasada en tu empleo y hoy te sientes preocupado o preocupada como consecuencia de esa situación, hay muy buenas noticias para ti, porque las influencias positivas de la Luna en un tránsito importante y la energía directa de Venus, que es el planeta del amor, te ayudarán a salir muy bien de los problemas laborales. Así que si estás en una situación de conflicto, hoy sentirás como cierta armonía que te permitirá trabajar a tu aire. Y si estás buscando empleo, buscar un trabajo a la medida de tus situaciones. Y ahora en el amor, lo que hoy puede sucederte en cuestiones sentimentales es algo muy hermoso, pero dependerá mucho de la medida en la que aprendas a ceder y practicar más el ponerte en el lugar de otra persona, dejando atrás pases de orgullo y situaciones altivas. Así que en tu mano queda. Eres un signo muy firme en tus propias convicciones y a veces te cuesta ceder ante algunas traiciones sobre todo. Si hay un perdón sincero por la otra persona, puedes relajarte y estar tranquilo. Hasta mañana cáncer. Disfruta de tu día.